Hoy quiero contarte lo que pasa por mi mente Sé que no soy muy inteligente Pero en cada texto trato de ser coherente Que se entienda perfectamente Para que al escuchar la analice detalladamente Y ahí te voy como dijo Casey O Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando Ahí te va la mía Yo me estoy adaptando a lo que vivo día a día Aunque no siempre sonría Con la alegría y la bajada Que nos da una carcajada Y nos lleva de volada la subida inesperada Todos los días tengo algo que aprender Algo que olvidar y muchas cosas por agradecer Así debe de ser, ¿me entiendes, men? Días, buenos días, man No sé que cuesta trabajo Pero tenemos que esforzarnos si queremos superarnos Si queremos superarnos Ya tienes la experiencia que te dejaron tus padres ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores? Tú mismo no te ahogues Toma buenas decisiones y aprende de tus errores Que tienes la experiencia que te dejaron tus padres ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores? Tú mismo no te ahogues Toma buenas decisiones y aprende de tus errores Disfruta de tu tiempo Porque el tiempo no vuelve Lo que vuelve es el arrepentimiento De haber perdido el tiempo ¿Entiendes esa idea? Yo he perdido el tiempo intentándose perfecto En concreto hoy te puedo decir Que la vida es bella Solo hay que saber aprovecharla No hay que desperdiciarla No le envíes nada a nadie Sé feliz con lo que tienes Porque si te detienes criticada Nunca puedas progresar Entonces tratas de avanzar Día a día mejorado Ya tienes la experiencia que te dejaron tus padres ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores? Tú mismo no te ahogues Toma buenas decisiones y aprende de tus errores Ya tienes la experiencia que te dejaron tus padres ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores? Tú mismo no te ahogues Toma buenas decisiones y aprende de tus errores Desde Dima Studios Music Es el J.K. en los controles 2019 HL en el micrófono Toma nada, toma nada